Esto es Las Cosas Claras. Save the Children donó equipamiento y material de bioseguridad al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Por ello nuevamente quiero agradecer esta donación que verdaderamente nos viene muy bien para fortalecer el trabajo de nuestro personal de salud en el municipio de La Paz. Por supuesto que serán insumos y equipos muy bien cuidados, dándole el uso que corresponde, como siempre lo hacemos en el municipio de La Paz.